Y ya que estamos hablando de estos temas de seguridad, no hay ninguna duda, México sigue siendo el país más peligroso para el ejercicio periodístico. Pues que la comunidad de la prensa está de luto porque en Veracruz fue asesinado el Milo, este destacado columnista del Notiverr. Entró un comando a su casa, lo asesinaron a él, a su esposa y a uno de sus hijos. El gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, lamentó la muerte del periodista Miguel Ángel López, la cual dijo, no se trata de un ataque contra un medio de comunicación, sino contra la sociedad en general. Luego de asistir al periódico donde elaboraba, el mandatario estatal calificó el hecho como un acto cobarde que lastima no solo al gremio periodista, sino a todo el estado. Quiero subrayar una parte muy importante, no es un hecho aislado, no lo es, forma parte evidentemente de una serie de acciones que corresponden a lo que es la presencia de grupos delincuenciales. Esto es el reflejo de lo que está pasando en todo el país y que evidentemente Veracruz no escapa a estas acciones. Dijo que es un reflejo de lo que acontece en todo el país en materia de inseguridad, por lo cual hoy más que nunca se debe continuar con el combate a las cédulas criminales. Esto, mucho menos de desmoralizar, mucho menos de bajar la guardia, nos da la rabia, el coraje para actuar con mayor firmeza, con mayor contundencia y de esta manera evitar que estos grupos delictivos se quieran apoderar de nuestras calles. Duarte de Ochoa aseguró que las investigaciones del fallecimiento del periodista están en curso y se esperará los resultados del mismo. Adelantó que en la reunión que sostendría con el presidente Felipe Calderón, pediría más apoyo de la federación y su respaldo en las acciones que Veracruz está tomando para depurar los cuerpos policíacos, otorgando más recursos a este sector. En la cámara, Andrés Daré, para Meganoticias. José Roberto Santos.